El día 8 y 9 de diciembre en la plazuela 2 de mayo, para promover esta tercera feria regional de emprendimientos rurales del proyecto Haku-Wiña. Vamos a ofrecer diversas líneas de negocio, aproximadamente 20 líneas de negocio, entre productos lácteos, artesanía, miel de abeja, paltas, conservas de frutas y una serie de productos que vienen de los emprendedores de los cinco núcleos ejecutores que actualmente vienen desarrollando actividades en la provincia de Ollón, de Guaura y de Cajatambor. Foncodes quiere mostrar y poner en vitrina a estos pequeños productores, a estos pequeños empresarios que ya tienen una producción sostenida de estos productos y que accedan al nuevo mercado. Que participe estos dos días de feria 8 y 9 de diciembre en la plazuela 2 de mayo, para que pueda contribuir al desarrollo de estos pequeños empresarios y adquiera estos productos de calidad.